Anoche llegó para participar de la clausura de esta cumbre por la tierra el presidente venezolano Hugo Chávez y pasó calores cuando saludó con el nuevo Leman a los colorados de Bolivia. Patria o muerte dijo en dos oportunidades Hugo Chávez y no le contó. Clases y soldados del regimiento heroico de los colorados de Bolivia un soldado hijo de Bolívar de esta tierra les saluda. Buenas noches regimiento. No le contestaron el saludo a los colorados de Bolivia al presidente Hugo Chávez. La respuesta tendría que ser venceremos. No nos olvidemos de que esto ya está instituido en las fuerzas armadas. El nuevo saludo que propugnó el presidente Morales es patria o muerte, grita la persona que está saludando y toda la unidad militar debería contestar venceremos. De los colorados de Bolivia un soldado hijo de Bolívar de esta tierra les saluda. Buenas noches regimiento. Patria o muerte. Patria o muerte. Patria o muerte.